¡Aporto! Todos los mismos, como siempre Así me he olvidado Todos los niños son sufridos Alcalá, al viento y a dito Veniré desde por mi voz Para matar el sufrido ¡Venga! ¡Gracias! 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 cantando, cuando hay que llegar a los barras, pero la casa no es más, si no traigo una guitarra. Vete con Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, le animando la mañana. Vete con Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, no te vas a perdonar. Vete con Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, no te vas a perdonar. Vete con Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, no te vas a perdonar. Vete con Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, no te vas a perdonar. Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, no te vas a perdonar. Vete con Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, no te vas a perdonar. Vete con Javi Roberto, borrará mucha la sierra, porque mi hija en el doña, no te vas a perdonar.